De nuevo salió el sol, de nuevo salió el sol Con la promesa de un nuevo día, de nuevo salió el sol Complicaciones vienen llegando, de nuevo salió el sol Mi sombrero pa' me cogería, de nuevo salió el sol El lomo se me está ya buscando, de nuevo salió el sol De nuevo salió el sol Hoy me está quemando más que ayer, mis ilusiones se están secando Riego la calle con mi sudor, mis esperanzas estoy rematando Soy el pregón del barrio, soy el pregón que escuchas a diario Soy el pregón del barrio, soy el pregón que escuchas a diario Soy el pregón que escuchas a diario Música 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 De nuevo salió el sol, de nuevo salió el sol Calienta sol que este cuero es fresco De nuevo salió el sol Fiel compañero de la batalla De nuevo salió el sol Deambulando con la carga cuesta De nuevo salió el sol Mañana será la misma vaina De nuevo salió el sol De nuevo salió el sol Hoy me está quemando más que ayer Mis ilusiones se están secando Riego la calle con mi sudor Mis esperanzas estoy rematando Soy el pregón del barrio, soy el pregón que escuchas a diario Soy el pregón del barrio, soy el pregón que escuchas a diario Soy el pregón que escuchas a diario Mi sombrero pan de cogería Música 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 Música